Esta es una vaina loca, bien bien loca, el lío que tiene Amado Sarai con su suegra para Thanksgiving, check it. Ok, obviamente sí, hice contacto con la suegra de Sarai, que se llama Amparo. ¿Estás ahí, Amparo? Es una equivocada, es una equivocada. ¿Por qué? Como esta niña, como esta niña, ok, ahora que tiene casa y quiere hacerse la americana, es una latina repentina. Buenos días, familia, soy Enrique Santos. Esta mañana hay tremendo lío. Me llamó ayer esta mujer, ya se había acabado el show, pero le dije, esto lo vamos a discutir mañana porque está demasiado bueno. Y lo que pasa es que esta mujer tiene problemas con su suegra. Ella es argentina, la suegra es cubana. Mejor que te lo cuente ella. Escucha este problema, este dolor de cabeza que tiene Sarai. Listen. Bueno, Enrique, mira, yo te estoy llamando porque tengo un problema. Yo viví durante tres años en la casa de mi suegra cubana. Y a los tres años me mamé del San Jiri cubano. Y a los tres años tengo mi casa propia. Y qué más lindo hacer el San Jiri en el país que estoy, que amo Estados Unidos, a lo americano. El pavo, el puré, el cranberry, todo, todo americano. La suegra no quiere en mi propia casa. ¿No quieren qué? ¿No quieren celebrarlo en tu casa? ¿No quieren celebrarlo con la comida? ¿Con cuál tú quieres? ¿Cuál es el dilema ahí? El dilema es que mi suegra es bien cubana. Y los tres años yo me aguanté los frijoles, los maduros, todas las cosas, el arrocito marrón, que no me acuerdo el nombre. Y este año tengo casa propia y quiero festejarlo. Quiero, con el pavo americano, con todas las cosas americanas, bien americano, dando gracias a este hermoso país. ¿Ustedes qué creen de esto? Logramos el contacto con la suegre, vamos a hablar con ella a continuación. Pero quiero primero saber qué opinan ustedes de este escándalo. Y si han tenido un problema similar en tu casa, en tu familia, 844 Yes Enrique. ¿Y cómo lo resolvieron? ¿O cómo piensas que estas mujeres deberían de resolver esto? Es una tradición americana. Bien, pero es lindo cuando uno inyecta su propia cultura y tu cocina. ¿Verdad Gina? Dime que no es verdad. Es verdad. Mira, yo creo que Sarai debería de relajarse un poco y dejar que la suegra lleve, pues, algo de lo que ella le gusta comer. I'm sorry. Oye, si la casa no es tuya, no opine. Oye, pero ¿y ese comunismo? No, comunismo no. Por real. Si a usted no le gusta, entonces no, quédese en su casa y no vaya. Así de fácil. Oye, pero... Oye, pero... Jaro, Jaro no está escuchando lo que está pasando. No, yo estoy escuchando. Yo estoy escuchando que la suegra quiere, que no quiere comer la comida americana de Thanksgiving porque... Que no la coma, entonces. Que no vaya. Uy, uy, uy. Si la casa es de ella... Estamos perdiendo, estamos perdiendo la tradición. ¿De qué cosa es esto? Es compartir en su familia. Aparte que los pelingrines... ¿Cómo es? Pero, I don't celebrate that, so... It's pilgrims. Well, what happens con the pilgrims, right? Sí, sí. Llegaron y le cortaron la cabeza a los indios, dijeron, esto es nuestro y vamos a comer pavo. Vamos a comer pavo y... ¿Cómo es? ¿Fue así? Something like that. ¿Fue algo así, no? Ajá. ¿Cómo la historia, Jaro? Cuéntanos, Jaro, tú la historia. Palabras, más palabras. ¿Cómo fue esta vaina, Jaro? ¿Cómo fue? Fue cuando llegó John Smith y vio a Pocahontas y se enamoró. Dijeron, ah, vamos a tener una cena y ahí fue Thanksgiving. Ok. Pero entonces, ahora se ha perdido la tradición de compartir. Se ha convertido ya una tradición de compartir, de ver la familia de nuevo, un momento bonito. Y tienes estas dos mujeres, o sea, tienes que escuchar a la suegra de Sarai. Muy mal, muy mal. Como ella se la montó aquí. ¿Y es una falta de respeto tú llevar comida a casa de una persona? No, para nada. Ahora, si Sarai de verdad quiere servir, o sea, poner la mesa y decir, no traigan nada, yo soy la mejor. Porque hay gente que es de verdad... Que me parece lo que quiere hacer, lo que está haciendo. O sea, que les encanta tener gente en la casa y dice, no me traigas absolutamente nada, yo quiero brindarte. Entonces... Ahora, lo que me dicen en la línea de texto aquí, lo que pasa, Enrique, es que todo el mundo es... Hoy en día, todo el mundo, especialmente la nueva generación, es alérgico a aquello, no le gusta esto. Y siempre es un dolor de cabeza, complacer a todo el mundo. Es cierto. Sí. 844, yes, Enrique. Ahí tengo a Benito de Jaya Lía, vamos a hablar contigo a continuación. Está Charlie de Westchester, que quiere opinar. Y vamos a escuchar también, vamos a conocer a la suegra cubana. La suegra de... Yes, round two is coming in. Si nos acaba de sintonizar, está Sarai muy molesta con su suegra. Y los tres años, yo me aguanté los frijoles, los maduros, todas las cosas, el arrocito marrón, que no me acuerdo el nombre. El arrocito marrón, arrocito marrón. Y este año tengo casa propia y quiero festejarlo. Quiero con el pavo americano, con todas las cosas americanas, bien americano, dando gracias a este hermoso país. Amén. Fíjate que ella no está metiendo ñoqui ni nada, no, ella quiere American Turkey. Yes. Y cranberry. No churrasco. All right, bueno, Amparo se acaba de mudar a su nueva casa con su pareja. Dice que ha celebrado el Día de Acción de Gracias Thanksgiving en casa de su suegra. Varios años, su suegra es cubana, dice que ya se cansó de su comida cubana y quiere hacer una comida tradicionalmente americana. Yo me aguanté los frijoles, los maduros, todas las cosas, el arrocito marrón, que no me acuerdo el nombre. Y este año tengo casa propia y quiero festejarlo. Quiero con el pavo americano, con todas las cosas americanas, bien americano, dando gracias a este hermoso país. Ok, 844. Yes, Enrique, estoy en vivo aquí en Instagram Live. Nos puedes ver, escuchar y también opinar. Instagram Live, tírate para allá. También en Twitter y también estamos en YouTube también y Facebook. Logré hablar con Amparo, que es la suegra de Sarai. Lo queremos escuchar ahora o queremos escuchar de parte de Benito primero. A ver qué dice Benito. Benito, en Hayalía, buenos días. ¿Tú cómo ves esto? Buenos días, muchachos. Oye, yo veo que la señora también quiere hacer su fiestecita en su casa nueva para estrenarla y eso. Pero yo de verdad le mando mis condolencias. Que se casó con, bro, pero una colombiana, men, una hondureña. No, no, no. Una, no, no, papá. Candela, candela, lo que se casó. No, no, no. Pero espérate, espérate, Benito. Me están diciendo por acá y están escribiendo en la línea de texto el 23813. Muchos argentinos que dicen, no todos los argentinos somos así como ella. Pero hay de todo. Hay gente insoportable en todas las nacionalidades. Pero espérate, aquí la mala no es la argentina que es la dueña de la casa. ¿Quién es la mala de esta película, Harold? Es la suegra que quieren poner el menú cuando no es la casa de ella. No, no, ella no quiere imponer el menú. Ella lo que quiere es celebrar en su casa con los platos que ella ha hecho cada año. Ahora, la tipa quiere hacerlo en su casa a la tradición americana. No, bueno. No se ponen de acuerdo. La casa es de la argentina. Bueno, que no vaya allá. Si la cocina es de la argentina, que cocine ella con lo que ella quiere comer. Si a usted no le gusta, llegue conmigo. Esa pelea vuelve de algo más. Yo quiero ir a lo que dice. Yo estoy con Julio. Vamos a ver. Eso es algo que ya está. Yo estoy con Julio. Aquí hay algo más entre estas dos mujeres. Exactamente. Lo que pasa es que explotó ahora. Sí. Exactamente. Vámonos con Rosana en Peachtree City. Rosana, ¿tú qué le recomiendas a esta mujer? A Sarai, ¿qué le recomiendas? ¿Y tú qué harías? Buenos días. Yo haría mi Thanksgiving en mi casa. Y los que quieran venir a compartir conmigo, que ven a compartir. Como yo estaba diciendo, si a mí me invitan a un birthday party a Chuck E. Cheese. Y a mí no me gusta la pizza. A Chuck E. Cheese no voy. O llegas comida. No, en mi casa. Y eso es lo que voy a hacer yo. Y si a la gente no le gusta, que no vengan. La invitación está ahí. Uno no puede imponer cómo la gente sea un host en su propia casa, en sus propias fiestas. Ahí está fuerte. Y lo que no entiendo, ¿por qué no pueden llevar el lechón y también tener el pavo? Y hay gente que no come ni pavo, o sea, y no come el lechón y que lleven el chicken, por ejemplo. Y lleven toda la comida. Es súper cool tú tener diferentes opciones. Yo digo que esa es la solución. Y a mí me invitan a una fiesta. Si a mí me invitan a una fiesta y yo sé que no voy a comer, yo como en mi casa. Porque no es mi fiesta. Y vas a comer. Gracias, Rosana, por llamar en Westchester. Ahí está Carolina. Buenos días, Carolina. ¿Tú qué opinas de esto? Buenos días. ¿Cómo están todo el mundo? Estamos. Muy bien. Gracias a Dios. Están diciendo que se coma una berenjena. Está diciendo Paula por aquí en mí. Paul está diciendo mi Instagram. ¿Qué tú crees, cara? ¿Cuál es la solución, Carol? Yo creo que, ok, que va a cocinar su comida americana. Y que la suegra lleve su comida cubana. Y ya se acabó. Que lleve su tupperware. No, no, no. A continuación vamos a escuchar de Amparo, que es la suegra de Sarai, que nos acaba de decir lo siguiente. Escucha. Y los tres años yo me aguanté los frijoles, los maduros, todas las cosas. El arrocito marrón, que no me acuerdo el nombre. Ese arrocito marrón se llama arroz moro. Arroz moro, Sarai. A continuación vamos a conocer a Amparo, la suegra de Sarai. Y este lío que se ha armado por el Thanksgiving, porque Sarai quiere tradicionalmente celebrar con un pavo. Y Amparo quiere que sea una cena cubana. Esta es una vaina loca, bien, bien loca. El lío que tiene amado Sarai con su suegra para Thanksgiving. Check it. Bueno, Arricito, mira, yo te estoy llamando porque tengo un problema. Yo viví durante tres años en la casa de mi suegra cubana. Y los tres años me mamé del sangibí cubano. Y este año tengo mi casa propia. Y qué más lindo hacer el sangibí en el país que estoy, que amo Estados Unidos, a lo americano. El pavo, el puré, el cranberry, todo, todo americano. Y la suegra no quiere en mi propia casa. ¿No quieren qué? ¿No quieren celebrarlo en tu casa? ¿No quieren celebrarlo con la comida con cual tú quieres? ¿Cuál es el dilema ahí? El dilema es que mi suegra es bien cubana. Y los tres años yo me aguanté los frijoles, los maduros, todas las cosas, el arrocito marrón, que no me acuerdo el nombre. Y este año tengo casa propia. Y quiero festejarlo. Quiero con el pavo americano, con todas las cosas americanas, bien americano. Dando gracias a este hermoso país. Ok, y obviamente sí, hice contacto con la suegra de Sarai, que se llama Amparo. ¿Estás ahí, Amparo? Sí, sí, aquí estoy. Ok, ¿has estado escuchando lo que está diciendo Sarai? Es una equivocada. Es una equivocada. ¿Por qué? Como esta niña, como esta niña, ok, ahora que tiene casa y tiene todo, quiere hacerse la americana. Ella es una latina arrepentida. Ella puede tener su pavo, su sweet potato, no sé qué comen los americanos, pero por lo menos una palita después, no sé, una yutita con vosotros. Mira, Amparo, yo he soportado estos tres años tu San Jibre. Ahora vamos a hacer el San Jibre. Yo soy bien latina argentina, pero agradecida de este país. Y este año lo vamos a hacer en mi casa a lo americano. ¿Te guste o no te guste? ¡Ay, qué bonita! Bueno, yo, mira, que te voy a contar algo. Yo me voy a aparecer ahí porque yo soy la mamá de tu marido. Y mientras que tú estés con él, me tienes que respetar y remate a la buena o la mala. Pero Amparo, Amparo, no tiene que llegar a eso. Ella no te está diciendo que no estás bienvenida a su casa, simplemente que va a ser en su casa y quiere hacerlo de su manera. ¿Por qué no puedes traer el lechón y también tener el pavo? ¿Por qué no puedes tener el cafecito cubano y también tener el mate? O Sarai, o es que tú no quieres a tu suegra en tu casa. No, 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 pero en ningún momento, en ningún momento ella me dijo que yo podía llevar una palita de puerco, ni yuca, ni nada. Ella me dijo que era tradicional americano. ¿Cómo es esto? Enrique, ahora enrique tiene que irrepentida, latina arrepentida. Por favor, que no sea. Enrique. Dime, Sarai. Enrique, perdón. Enrique, perdón. ¿Dónde se ha visto que si yo te invito a mi casa a festejar San Jibis, llevar todo que ella no lleve lo que quiera? Ella no va a venir a mandar a mi casa. ¿Quién se cree esa? Ok, aguanta, 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 aguanta. Y 844, yes, Enrique, ¿tú cómo ves esto? Yo no creo que tiene que llegar a este nivel donde ustedes dos tienen que estarse peleando. Están perdiendo, están desenfocadas completamente de lo que se trata esta tradición. Entonces, ¿para qué van a celebrar? ¿Para qué van a cocinar si no van a compartir en familia? Gina, yo no sé, es como tú lo ves, pero esto es una locura. Es una tradición, la palabra lo dice, pero la tradición es dar gracias. Y al parecer están muy desagradecidas o son muy malagradecidas de lo que tienen. Hay un mensaje de texto que también me llamó la atención. Dice, es una mezcla de dos culturas arrogantes. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, alguien se fue a la locura por un cubano. Ese es el problema, ¿tú crees que aquí el problema es que son dos culturas arrogantes? La cubana y la argentina. ¡Ocho, cuatro, cuatro! ¡Ay, qué guay! ¡Ese es Enrique 844-937-3674! En ningún momento ella me dijo que yo podía llevar una palita de puerco, ni yuca ni nada. Ella me dijo que era tradicional americano, nada más. Ella, aunque sea, yo entiendo, o sea, Amparo quiere su yuquita, quiere su puerco, su palita de puerco. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a Vanessa, Vanessa de Miami. Oh, Dios mío, qué divertido. Buenos días, Vanessa. Perdóname, me estoy riendo, me da risa, pero esto es triste que estén discutiendo con esta mujer a este nivel, Vanessa, ¿no crees? Y estoy hungry. Bueno, primeramente, buenos días para todos. Y segundo, bueno, quiero decir, esto es un día de celebración, no importa. Y lo vamos a incluir en la cultura más con la señora que es cubana, porque yo soy cubana también. Y he puesto esta celebración en nuestra vida. De dar gracias. Y dar gracias. Creo que lo importante no es la comida que tengamos en la mesa, porque el pobre quizás no tenga el dinero para comprar un turkey, mashed potatoes, el jamón. Es lo que tú estás dando gracias y reunir a la familia en esta gran celebración. Y creo, en mi parte, estoy de acuerdo con las dos en parte. Si es la señora a su casa, que ponga su cosita de americano, porque es lo que ella siente en su corazón. Y si a ella le permitieron que sea la suegra, traer su paletita de puerco, vaya. Gracias. La comida no es lo que hace el Thanksgiving. El Thanksgiving es al gracias, que es el mensaje que llevamos a la casa, y la comida que compartimos con nuestra familia. Ese mismo es el punto. Muy bien dicho, Vanessa. Pero Amparo, Amparo, no tienen que llegar a eso. Ella no te está diciendo que no estás bienvenida a su casa, simplemente que va a ser en su casa y quiere hacerlo de su manera. ¿Por qué no puedes traer el lechón y también tener el pavo? ¿Por qué no puedes tener el cafecito cubano y también tener el mate? Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. Sigo opinando. 844-YES-ENRIQUE. También puedes opinar por mensaje de texto en el 23813-23813. El problema es que las dos están enfocadas en, no están enfocadas en lo importante, no están enfocadas en lo importante, lo que se trata de Thanksgiving. Yes, well said. 844-YES-ENRIQUE. Good morning. Hey, ¿te gustó? Bueno, sigue viendo. Tú puedes dejar a este video acá, puedes reír, puedes llorar, te vas a enterar de un montón de cosas. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen los alerts la próxima vez que yo subo un video. Es gratis.